Y ya que hablamos en su día de Sepp Maier y ayer le hicieron este homenaje en San Mames, bueno, fue el viernes en San Mames, queríamos ver esas imágenes del homenaje, porque a Maier ya lo hemos visto hace muy poquito, pero ahí lo tenemos, a Sepp Maier con Iribar, ojo, ojo a la pareja. Bueno, sabéis lo que dijo Maier en esta visita a San Mames, bueno, dijo que le había parecido un poco una falta de respeto el penalti de Panenka, por la manera de tirarlo. Y porque se lo metieron a él. Claro, se lo metieron a él, claro. Ahí tenemos imágenes de Maier, finales que ganó Maier con el Copa Europa, está bastante emocionado. El Atleti de Bilbao hace ese tipo de entregas, homenaje, a los jugadores que han estado toda la temporada, toda la vida con un mismo equipo. Sí, es verdad, es un premio anual. Cuidado, Sepp Maier. One Clubman, vamos, por eso Maier con el Bayern. Campeón de Europa de selecciones en el 72. Campeón de Europa con el club, con Bayern Múnich, tres veces seguidas. Y campeón del mundo en el 74. Emocionado el gran Sepp Maier. No está nada mal, ¿eh? Y un portero sobre todo con una personalidad tremenda. O sea, del 72 al 76 es campeón del mundo y campeón de Europa con la selección y tricampeón de Europa con el Bayern Múnich. Fíjate, portero por portero, también de lo que recuerdo a Iribar. A lo mejor de los dos casi me quedo con Iribar como portero, técnicamente. Sí, yo también. Pero Maier tenía ese punto de liderazgo de Ángel. ¿Qué sabe lo que tenía Maier, además? Brincaba muchísimo. Era portero de partidos grandes. A veces en Liga le podían meter goles tontos. Sí, goles raros. Pero llegaba el día importante. Y estaba siempre. Y era una muralla. Era un muro, sí, sí. Estaría muy emocionado al gran Sepp Maier con Iribar. Vaya pareja de porteros absolutamente legendarios. ¡Suscríbete al canal!